buenos días amigos bendiciones para todos miren este día hemos amanecido un poco con un día un poco nublado bastante espectral bastante tétrico se mira así como está bueno aún es muy muy temprano y quizás es por eso que aún está muy neblinado creo que esa palabra me la acabo de inventar y es increíble porque a pesar de tanto que llueve los ríos no crecen pero bueno esto es debido a que no está lloviendo en honduras quizás igual que aquí porque de eso depende y pues ya para ahora ya están anunciando que que va a haber una reducción en las lluvias va a ser un un medio veranito pero todavía no a la canícula porque dicen que aún vienen como dos ondas tropicales en camino pero si este va a ser una paradita el invierno y eso bien le cae las milpas por qué más se apresuran este día vamos nosotros aquí con la con la cuma a ver qué hacemos a buscar algunos miren las orquídeas que nacen en los en los barrancos pues les decía vamos con la con la cuma a ver si se nos deja trabajar un rato la la botazón de maíz que es un papá que que si votó algo el viento y allá van mis mozos por los o lo que es hoy se vinieron los dos no a ver cuánto hacemos entre los tres por lo menos las las tortillas que llevo seguro que las comemos no había querido venir a ver la milpa porque mi padre me dijo está bastante botada y véngase salgas de ahí y así no y no me gusta la tristeza me gusta pues ya cuando se está levantando porque me da tristeza ver la botada aunque dice mi padre que no quebró mucho pues vamos a ver qué pasa este día zumba el agua en estas quebraditas que así se mantuviera en el verano que bendición sería estás contento hey orus 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 digo me tomen estás contento a ver no se desvíen pues ahorita la el subsuelo está abnegado de agua que barbaridad así es que convendría que haga una pequeña estación el invierno porque mucha agua miren aquí como tiene los terrenos todos lavados tanta grosería lo bueno que así como está el día para trabajar se pone bueno porque no se siente el sol y aunque siempre hace calor pero no es lo mismo que que le esté pegando el sol a uno con toda la pampa están los frijoles ya bueno y esta milpa no le ha hecho nada la de mitillo eso es bueno es que estos maíces seleccionados pues son bastante duros que bonito miren las rubias las pelirrojas pelirrojas pues siempre las las matitas más débiles si las molesta bueno aquí hay aquí hay rubias y hay pelirrojas irlandesas y alemanas aquí tiene buena la mil pelillo bendito sea dios que le ha ido bien al viejito porque este viejito se mata trabajando nosotros comparado con estos viejitos no le llegamos pero ni a las uñas de los pies nosotros somos una copia barata al menos yo pues estos viejitos estos viejitos son la esencia de lo que es ser hombre nosotros ya a puras penas movemos los pies de la tierra y miren casi hay uno ya cuando veo esta mil para así me arrepiento no haber sembrado más antes aquí va a haber una más sorquería que eso va a dar gusto y si se la fregó el norte pero solo las hojas y aquí si revolcó algo revolcó unas cuantas pero miren que neblinaje son las que están son las matas que están más débiles y pues aquí en mi pedazo pues no veo yo que que haya revolcado pero madre bueno aquí están unas revolcadonas aquí si hay solo puras pelirrojas pero aquí es como como 6 7 días más despuesito que sembró el tío sembramos nosotros es que aquí la aquí la revolcó bastante pero lo bueno es que no está quebrada pero si le dio duro no se parece la milpa a la que tenía el año pasado pero bueno que hay pura pelirroja se acaban de bañarme hasta gotitas de agua tienen y si tiro varias al suelo pero pero no no es la gran cosa siempre siempre me gusta volar las hojas de un surco para poder caminar libre aquí lo vamos a hacer esto no esto no afecta al mayor mejor le ayuda que se apure chula chula de verdad los kilotillos aquí se la revolcó bastante va a bajar va a bajar va a bajar la producción de maíz comparada con el año pasado estaba mil veces mejor la milpa pero adiós gracias que ya casi está asegurada la cosecha de maíz y estas pues las sembraron ya más más pronto pues están más más criadas y es de otro maíz ah pero yo pensé que había molestado más pero no y ya con estas últimas tormentas que hubieron ya casi el maíz es regado y hasta aquí hay solo rubias miren ese es de otro maíz donde yo hay puras pelirrojas no hay ni una rubia por lo menos la cosecha de maíz ya ya está casi asegurada gracias a Dios bendito sea Dios por eso porque pues lo que se procura es la comida ya que ya que negocio no hay pero la comidita de los nuestros es lo más importante adiós gracias por eso y ya ese neblinaje pues si eso si indica verano esa es la realidad que indica verano pero bueno que se puede hacer igual como les digo ya con estas últimas tormentas que cayeron y miren que bonito a pesar de que la milpa no está igual que el año pasado solo aquí hay una dos tres cuatro cinco mazorcas en tres matas y la que he hecho una sola miren la hecha grande ahorita se ve se ve pequeño el jilote pero porque apenas ha comenzado a salir pero así como esta una mazorca grandísima y esta que tiene dos pues echa una grande y alcanza a cuajar la otra pequeña bien bien cabal así es que que bonito y aquí pues miren aquí hay puras puras rubias alemanas noruegas en la milpa aquí de los primos que hay abajo lo mejor también aquí se gasta hasta menos pero si chulada chulada de verdad fíjense que pedacito de milpa como este que tengo aquí que es menos de la manzana este año le metimos quizás por ahí por los 500 dólares antes lo hacíamos con 350 este año le hemos metido como los 500 y pues negocio no es como les digo pero el negocio para nosotros es tener el maíz de allí hasta para regalarle a la gente tener maíz suficiente ese 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 es la verdadera el verdadero premio el verdadero negocio pensar que en un tiempo mi mamá anduvo pidiendo maíz conmigo conmigo a la par y que ahora y que ahora tiene ella sus graneros llenos de maíz para hacer lo que quiera ese es el verdadero negocio no importa que salga caro pero que ella tenga maíz hasta para tirar para arriba si Dios lo permite porque esto es si Dios lo permite por eso es que se hace milpa y si la inversión es bastante y muchos podrían decir mejor comprar el maíz pero no así como ha estado el maíz de caro para comprarlo les digo ha estado a 50 dólares la carga imagínense cuánto vale una granerada 450 lo que le hemos metido más o menos a la milpa y de aquí saco yo el año pasado me dio casi 30 sacos llenos de maíz hoy me ir a dar unos 20 porque lastimosamente no no he estado yo al frente de la milpa no he podido asistirla como yo como yo lo hago por estar allá arriba en la otra del primo pero con 20 sacos que den para que más suficiente y siempre tenemos ese pedazo hay un diandauros que hay jamás adquirido ni se da el maíz por alguna razón ni se da el maíz y bueno este yo venía a arrancar malezas según pero no hay nada no hay nada la riega ha sido efectiva así es que pues lo que voy a hacer es ir a buscar un par de limonas por ahí y me voy a regresar porque la riega que se hizo fue efectiva al 100% no hay necesidad de pasar la cuma así que ahí estamos amigos bendiciones no hay no hay no hay Gracias.